¡Ven y ahora sí! ¡Mambrita! Aquí está nuevamente la alegría y el sabor de Bayron Wilka y su banda y la animación del caballero Luis Manzano. ¡Dale Lucho! ¡Vamos Ramiro, vamos a gente de Calvín, tu tierra querida, la capital musical del Ecuador! Heredero de una cultura ancestral, soy de Calvín, mi bella tierra musical. Heredero de una cultura ancestral, soy de Calvín, mi bella tierra musical. Desde niño junto a la banda yo crecí y el entorno de mis mayores aprendí. Desde niño junto a la banda yo crecí y con ellos bellas historias compartí. Y los músicos de Calvín, los mejores referentes de mi patria. Y hoy reunido con mis maestros me encuentro yo, entonando mil melodías con gran pasión. Y hoy reunido con mis maestros me encuentro yo, entonando mil melodías con gran pasión. Al sonido de las trompetas y del trombón, se han unido los clarinetes y el saxofón. Al sonido de las trompetas y del trombón, se han unido los clarinetes y el saxofón. Con la tuba, bombo, platillos, güira y tambor, así suena la hermosa banda de mi región. Con la tuba, bombo, platillos, güira y tambor, baile el pueblo, los bellos rumos del Ecuador. Estos son los músicos de Calvín, el mejor patrimonio que tiene el Ecuador. Bendísimo, ser ecuatoriano es un honor, ser chimpolacé es un privilegio, pero ser calpeño, una bendición. Y qué bonito que suena mi bandita, vean, así toca a Bayron Puig y su banda. Calpeño de corazón, calpeño de pura cepa, heredero de la dinastía musical del Fuenca. Heredero de una cultura ancestral, soy de Calvín, mi bella tierra musical. Desde niño, junto a la banda yo crecí, y en el coño de mis mayores aprendí. Desde niño, junto a la banda yo crecí, y con ellos bellas historias compartí. Y hoy reunido con mis maestros me encuentro yo, entonando mil melodías con gran pasión. Y hoy reunido con mis maestros me encuentro yo, entonando mil melodías con gran pasión. Al sonido de las trompetas y del trombón, se han unido los clarinetes y el saxofón. Por la tuba, con los platillos, huye tambor, así suena mi hermosa banda de la región. Por la tuba, con los platillos, huye tambor, baila el pueblo, los bellos ritmos del Ecuador. Y quien lo ha bailado con las banditas de Calvín, no merece ser ecuatoriano. Aquí está la alegría y su amor. Ahora sí vamos a bailar de un poquito esa mañana, a ver. Toda la gente que ha venido a las fiestas de mi tierra, de esta tierra linda, la capital musical del Ecuador. Vea que bonito que suena esa tumba, oh, 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 eso. ¡Uy, uy, uy! Y las trompetas, asomones, trombones y clarinetes, ¡acabamos! Gracias Ramiro Caballi, aquí está tu sangre, aquí está tu gente, aquí está tu música, aquí está tu Ecuador.